Oh Dios, poderoso, vencedor, levantamos tu nombre, Señor, el señal de guerra, el enemigo no puede contra tus hijos, haz tu nombre, oh Señor, apacazada al enemigo, te has puesto debajo de tus pies, Señor, por así levantamos, Señor, porque tu camino, Señor, es directo, tu camino es justicia, tu camino es verdad, por eso lo proclamamos, por eso lo matrimonio, Señor, cantamos esta presidencia, díselo así. El camino del Señor es perfecto, la palabra de los señores precios, es la fuerza y la ayuda a todos a quienes confían, Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, en el lugar de un batallón, pero me preparo, me preparo para que lea. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es la fuerza y la ayuda a todos a quienes confían, Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, en el lugar de un batallón, pero me preparo, me preparo para guerrera. Porque eres Dios, porque eres Dios, si no es el Señor, y que eres la roca, si no eres tu Dios, Aleluya, 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 aleluya. Persegué a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor caliente, los que levantarán. Persegué a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor caliente, los que levantan más. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es la fuerza y el escudo, a todos a quienes confían, Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, en el lugar de un batallón, pero me preparo, me preparo para guerrera. Porque eres Dios, porque eres Dios, si no eres el Señor, y que eres la roca, si no eres nosotros, Aleluya, aleluya, aleluya. Persegué a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor caliente, los que levantan más. Persegué a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor caliente, los que levantan más. Persegué a mis enemigos, persegué a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor caliente, los que levantan más. No se levantan más, no se levantan más. ¡Aleluya! ¡No se levantan más, señor! ¡Aleluya! ¡No se levantan más, señor! ¡Aleluya! ¡No se levantan más, señor! Los críos caen, el enemigo caen, el enemigo caen, y con él, tu maldad. El enemigo cae, el enemigo cae, ya no más, no extrañará. El vencedor lo derrotó al enemigo, grita, la victoria es nuestra El enemigo cae, el enemigo cae, y con él tu maldad El enemigo cae, el enemigo cae, ya no más nos dañará El vencedor lo derrotó al enemigo, grita, la victoria es nuestra El enemigo cae, el enemigo cae, y con él tu maldad El enemigo cae, el enemigo cae, ya no más nos dañará El vencedor lo derrotó al enemigo, grita, la victoria es nuestra El vencedor lo derrotó al enemigo, grita, la victoria es nuestra El vencedor lo derrotó al enemigo, grita, la victoria es nuestra El vencedor lo derrotó al enemigo, grita, la victoria es nuestra Aleluya El vencedor lo derrotó al enemigo, grita, la victoria es nuestra El vencedor lo derrotó al enemigo, grita, la victoria es nuestra Cristo, tú eres el Señor, y disfruto en ti lo que soy De tu gran gloria lleno estoy Cristo, ante ti no puedo callar Cristo, ante ti no puedo callar Tu presencia me inspira al alabar La verdad no puedo callar No puedo callar al adorarte al Señor Con toda mi fuerza te alabo mi Dios Con toda tu fuerza para valer Y no puedo callar celebrando tu victoria Al Dios poderoso que reinará No puedo callar, no puedo callar 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 Cristo, tú eres el Señor Cristo, tú eres el Señor Y signo de dolor Quiero adorarte con mi corazón Cristo, ante tu presencia me quiero alabar Y tu presencia quiero sentir La verdad no puedo callar No puedo callar Y Cristo, tú eres el Señor Y disfruto en ti lo que soy Y de tu gran gloria lleno estoy Cristo, ante ti no puedo callar Y Cristo, ante ti no puedo callar Y tu presencia quiero sentir Y la verdad no puedo callar No puedo callar al adorarte al Señor No puedo callar al adorarte al Señor Con toda mi vida te alabo mi Dios No puedo callar, no puedo callar Celebrando tu victoria Al Dios poderoso que reina con tu oridad No puedo callar al adorarte 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 al Que tú eras poderoso, y que tu vida sea el alabanza de tu pueblo. Cristo, tú eres vencedor, y digno de no, quiero adorarte con mi corazón. Cristo, ante tu presencia, Cristo, ante tu presencia me quiero derramar, y tu presencia quiero sentir, la verdad no puedo callar. Cristo, tú eres el Señor, y disfruto en ti lo que soy, de tu gran gloria lleno estoy. Cristo, ante ti no puedo callar, tu presencia, tu presencia quiero sentir, y la verdad no puedo callar. No puedo callar al adorarte al Señor, no puedo callar al adorarte al Señor, con toda mi vida te alabo mi Dios. Y no puedo callar, celebrando tu victoria, al Dios poderoso que reña con autoridad. No puedo callar, no puedo callar, no puedo callar al adorarte al Señor, con toda mi vida te alabo mi Dios. Y no puedo callar, celebrando tu victoria, al Dios poderoso que reina con autoridad. No puedo callar y no puedo callar la palabra, Y no puedo callar ¡No puedo callar! ¡Oh, sí, Señor! ¡Oh, aleluya! ¡No podemos callar en tu presencia, Jesús! ¡Júbilo! ¡Con nuestras palmas, Señor! Le damos gracias Porque tú nos has dado tu Espíritu Y tu Espíritu es el que nos levanta Para proclamar tu nombre en toda la tierra Te proclamamos, Rey Y, Señor, tú nos has vencedor, Señor Y queremos ir Tú eres nuestro Padre ¡Tómanos, Señor! Te he dado mi Espíritu Para pelear Contra el enemigo Sé que venceré el que adoraré Con mi vida Contigo hasta el fin Sala de aquí Tómame, Señor Tómame, abrame, Señor Tómame, 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 Señor Con tu poder, con tu poder y tu majestad Yo le agradeceré contigo a las doñecitos Yo te ganaré Si señor, lo que veremos es que estamos Tenemos que nos muestren los mismos ojos Para derribarnos con la presión Con tu poder, con tu poder y tu majestad Yo te atunciaré Contigo a las doñecitos Yo te ganaré Ven aquí, duérmame de mí Ven aquí, duérmame de mí Ven aquí, duérmame de mí Señor Dios, grande, poderoso, vencedor Ganador Venimos a ofrecer a tu presencia Venimos a decirte, Señor Derribaremos toda muralla del enemigo, Señor Porque has vencido, Señor Como te has vencido, Señor Como te has vencido nosotros también Nos hemos vencido, Padre Por eso cantamos, Señor Que has derrotado al enemigo, Señor Por eso cantamos esta alabanza De la corrupción Aleluya Vamos Vamos a cantarlo Todos juntos A derrotado al enemigo Vamos a cantarlo A cantarle Con lujo Con lujo Con lujo Con lujo Con lujo Vamos Has derrotado al enemigo Al enemigo ha sentido para mí El pecado ha cerrado Ahora libre soy por mí Es derrotado al enemigo Al enemigo ha sentido para mí El pecado ha cerrado Ahora libre soy por mí Porque tú eres mi Dios Para los sueños Porque tú eres mi Dios De la pena Porque tú eres mi Dios Para los sueños Porque tú eres mi Dios De la pena Tú eres mi Dios Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Te alabaré Tu poder es mi Dios Quiero creer En el enemigo y nosotros Has quedado Te alabaré Te alabaré Te alabaré Al enemigo ha sentido para mí El pecado Has quedado Ahora libre soy por mí Porque tú eres mi Dios Has derrotado al enemigo Al enemigo ha sentido para mí El pecado Has quedado Ahora libre soy por mí Porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Dios en Cancelos Porque tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios, tan lleno Porque tú eres mi Dios en Cancelos Porque tú eres mi Dios en Cancelos Porque tú eres mi Dios en Cancelos Porque tú eres mi Dios en la tierra Porque tú eres mi Dios en Cancelos Porque tú eres mi Dios en Cancelos Porque tú eres mi Dios en Cancelos Yo te alabaré, te alabaré, te alabaré Estupro de iglesia sierna, reina sobre todo hombre Eres Dios, Señor Jaios, exaltado en tu nombre Y en todos los nombres, Jehová en un deseo Es tu nombre, temible en la tierra Y yo confieso que tú eres Señor Es tu nombre, temible en la tierra Yo confieso, yo confieso con mi boca Es tu nombre, temible en la tierra Y en todos los nombres, Jehová en un deseo Y en todos los nombres, Jehová en un deseo Es tu nombre, temible en la tierra Y yo confieso que tú eres Señor Y en todos los nombres, en tu nombre, temible en la tierra Yo confieso con mi boca Es tu nombre, temible en la tierra Yo confieso con mi boca, temible en la tierra Yo confieso con mi boca, temible en la tierra Y yo confieso con mi boca, temible en la tierra Y yo confieso con mi boca, temible en la tierra Si tú eres el demonio, te presentaré Y en todos los nombres, En tu Alcohol Y en todos los nombres, Jehová en un deseo En tu locker, personally, Jehová en un deseo Y en todos los nombres, Jehová en un deseo Lasclipas de la tierra Y yo confieso con mi boca, temible en el deseo Lanzaré mi canto, todos justos te alabaré, por fortaleza y refugio en el cantivo, tú eres mi vez, siempre te exaltaré, siempre te exaltaré. Lanzaré mi canto con júbilo, todos justos te alabaré, por fortaleza y refugio en el cantivo, tú eres mi vez, siempre te exaltaré. Lanzaré mi canto con júbilo, todos justos te alabaré, por fortaleza y refugio en el cantivo, tú eres mi vez, siempre te exaltaré. Lanzaré mi canto con júbilo, todos justos te alabaré, por fortaleza y refugio en el cantivo, tú eres mi vez, siempre te exaltaré. Lanzaré mi canto con júbilo, todos justos te alabaré, por fortaleza y refugio en el cantivo, tú eres mi vez, siempre te exaltaré. Lanzaré mi canto con júbilo, todos justos te alabaré, por fortaleza y refugio en el cantivo, tú eres mi vez, siempre te exaltaré. Lanzaré mi canto con júbilo, todos justos te alabaré, por fortaleza y refugio en el cantivo, tú eres mi vez, siempre te exaltaré. Lanzaré mi canto con júbilo, todos justos te alabaré, por fortaleza y refugio en el cantivo, tú eres mi vez, siempre te exaltaré. Lanzaré mi canto con júbilo, todos justos te alabaré, por fortaleza y refugio en el cantivo, tú eres mi vez, siempre te exaltaré. Lanzaré mi canto con júbilo, todos justos te alabaré, por fortaleza y refugio en el cantivo, tú eres mi vez, siempre te exaltaré. Lanzaré mi canto con júbilo, todos justos te alabaré, por fortaleza y refugio en el cantivo, tú eres mi canto con júbilo, todos justos te alabaré. Lanzaré mi canto con júbilo, todos justos te alabaré, por fortaleza y refugio en el cantivo, tú eres mi canto con júbilo, todos justos te alabaré. mi padre es Dios, mi padre es Dios, y yo le exhalto, mi padre es Dios, y te exaltaré. Mi padre es Dios, y yo le exhalto, mi padre es Dios, y te exaltaré, yo, a ramar los carros del Faraón. Cantaré al Señor por siempre, su muestra en el poder Echó a la mar, que los perseguían, y en mi trabajo Echó a la mar, que los perseguían, y en mi trabajo Echó a la mar, que los perseguían, y en mi trabajo Echó a la mar, los carros del Maraón Echó a la mar, que los perseguían, y en mi trabajo Echó a la mar, que los perseguían, y en mi trabajo Echó a la mar, que los perseguían, y en mi trabajo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Señor! ¡Victoria! ¡Es tu fiesta! ¡Victoria! ¡Aleluya! ¡Eres invencible! ¡Eres invencible! ¡Poderoso! ¡Plenitud de gozo hay en tu presencia, Señor! ¡Plenitud de gozo hay en tu presencia! Pueblos felices, a nuestra iglesia adorará ¡Nos alegramos a la vida en tu presencia! ¡Nos alegramos a la vida en tu presencia! ¡Todos tus pueblos! ¡Todos te hemos venido a exaltar! ¡Plenitud de gozo! ¡Plenitud de gozo hay en tu presencia! ¡Ordo te ha venido a la vida en tu presencia! ¡Otro siempre que eso no! ¡Todos tenemos venido a exaltar! ¡ abre Billagos! ¡ με guzo hay en tu presencia! Tú resucitaste de la muerte, pero ser un peor Increíble el poder de Dios, como después se absorbe un gran amor Increíble el poder de Dios, como después se absorbe un gran amor Llega de gozos en la vida de Cristo Dios Increíble el poder de Dios, como después se absorbe un gran amor Increíble el poder de Dios, como después se absorbe un gran amor Llega de gozos en la vida de Cristo Dios Y el poder de Dios, como después se absorbe un gran amor Todo en todo hemos venido a descartar Hoy nos alegramos Hoy te alegramos el poder de Dios, por favor Tú resucitaste Vos resucitaste de la muerte, pero ser un peor Increíble el poder de Dios, como después se absorbe un gran amor Increíble el poder de Dios, como después se absorbe un gran amor Llega de gozos, alegraré tu amor Increíble el poder de Dios, como después se absorbe un gran amor Increíble el poder de Dios, como después se absorbe un gran amor Y nosblega el poder de Dios, como después se absorbe un gran amor Y nos llena del poder de Dios, como Tú resucitaste de la muerte, eres yo vencedor Invencible el poder de Dios, como a destruir No llena de gozo, no cantarte, es que yo Invencible el poder de Dios, como a destruir No llena de gozo, no cantarte Señor No llena de gozo Señor, alabarte Señor No llena de gozo, no cantarte, es que yo No llena de gozo, no cantarte, es que yo Porque para siempre es un misericordia Alabar, 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 porque es bueno Porque para siempre es un misericordia 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 Alabar, 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 porque es bueno Alabar, 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 porque es bueno Porque para siempre es un misericordia 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 Alabar, 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 alabar Alabar, 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 porque es bueno Alabar, 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 porque es bueno Alabar, 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 a alabar, alabar Porque para siempre es un misericordia Porque para siempre su 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 misericordia lo que es Porque para siempre su misericordia Amén Y en la tierra Jesús, le amamos, poderoso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amo, Padre. Te amo, Padre. Es lo que digo. Nace de mi oración. Te amo, Padre. Te amo, Señor. Quiero hablar en tu adoración. Quiero estar contigo. Te amo, Padre. Tú eres mi amigo, Jesús. Quiero estar contigo. Es mi dulce bendición. Te amo, Padre. Te amo, Padre. Te amo, Señor. Te amo, Padre. Te amo, Padre. Te amo, Padre. Están contigo. Te amo, Padre. 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 Adoramos Jesucristo Señor, yo quiero morar en tu presencia Quiero morar cada día, Señor, junto a ti, Señor Jesús Por eso, Señor, con mi corazón Con mi alabanza y con mi adoración Vengo, Señor, pidiendo que vivas en mi vida Que entres en mi corazón Y seas el Señor de mí, ser Jesús Oh, Jesucristo, deja, Señor Deja, Señor, Jesús, que mi adoración entre en tu corazón Y que provoque, Señor, en ti algo especial Quiero sentir tu presencia en este lugar, Jesús Quiero decir lo que quiero Lo que nace de mi corazón Señor, Señor, lo que deseo más en mi vida es Señor, yo quiero que entres en mi vida es mi deseo, Señor Señor, Señor, yo quiero que entres en mi vida es mi corazón Y que vivas en mi vida es mi vida, Señor, yo quiero dar adoración Aquí está mi vida Dios, que te quiere adorar Señor, yo quiero dar adoración Aquí está mi vida Dios, que te quiere adorar A cada instante de mi vida, yo te adoraré A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré Señor, a cada instante de mi vida, yo te adoraré A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré Señor Oh Jesús, entre en mi vida Señor, quiero que entres en mí En mi corazón y que vivas de ti Señor, yo te adoraré en mí En mi corazón y que vivas de ti Señor, yo quiero dar adoración Aquí está mi vida Dios, que te quiere adorar Señor, yo quiero dar adoración Aquí está mi vida Dios, que te quiere adorar A cada instante de mi vida, yo te adoraré A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré A cada instante de mi vida, siempre te exaltaré ¡Aleluya! Solo a ti, Señor, vivas de mí. Con nuestras brazos, con el amor de tu amor. Y ante la presencia del Señor, en tu vida. Tú estás en mi vida, en tu corazón. Oh, Jesús, que se adoró, infectando mi Padre. Se fue un corazón, que te doy mi vida, Dios. Jesús, que es mi vida, en tu vida. Cristo, aquí estoy. Señor, si mi vida te sirve, quiera ser tu voluntad. Llévame contigo, dirá Señor Cristo. Cristo, aquí estoy. Si mi vida te sirve, quiera ser tu voluntad. Llévame contigo, mi Cristo. Dios, déjame besar tus manos. Dios, déjame decirte lo que siento. Señor, lo que tengo es en mi alma, un alabanza en mi vida. Un alabanza en mi vida, un alabanza en mi vida. Señor, lo que tengo es en mi vida, un alabanza en mi vida. Señor, lo que tengo es en mi vida, un alabanza en mi vida, un alabanza en mi vida. Dile al Señor lo que hay en tu corazón. Dile lo que hay en tu corazón. Cristo, la intimidad, un alabanza en mi vida. Cristo, levanta tus manos y dile, aquí estoy. Mi vida me sirve, quiera ser tu voluntad. Llévame contigo, mi Cristo. Cristo, aquí estoy. Mi vida me sirve, quiera ser tu voluntad. Llévame, llévame Señor contigo, mi Cristo. Señor, déjame besar tus manos. Déjame decirte lo que siento, lo que tengo en mi alma. Una alabanza en mi vida, una alabanza en mi vida. Y así poder, consientar tu corazón. Un alabanza en mi vida, un alabanza en mi vida. Y así poder, consientar tu corazón. Un alabanza en mi vida, un alabanza en mi vida. Y así poder, consientar tu corazón. Un alabanza en mi vida, un alabanza en mi vida. Y así poder, consientar tu corazón. Un alabanza en mi vida, un alabanza en mi vida. Y así poder, consientar tu corazón. Señor, Señor, solo déjame conquistar tu corazón. Señor, Señor, solo déjame escuchar tu corazón. Bendito, bendito es el Señor, bendito es el Señor de Dios. Bendito, bendito es el Señor, bendito es el Señor. 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 Bendito es el Señor, bendito es el Señor, bendito es el Señor. Bendito es el Señor, bendito es el Señor, bendito es el Señor. Bendito es el Señor, bendito es el Señor. Bendito es el Señor, bendito es el Señor, bendito es el Señor. Cabe tu nombre, la tierra, los cielos. Bendito, 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 bendito eres tu, el tecordero, mi Dios, bendito. Bendito, bendito eres tu, el tecordero, mi Dios, bendito, bendito eres tu, el tecordero, mi Dios, bendito. Bendito, bendito eres tu, el tecordero, mi Dios, 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 bendito eres tu, el tecordero Alávez su nombre, la tierra, los cielos. Alávez su nombre, la tierra, los cielos. Alávez su nombre, alávez su nombre, la tierra, los cielos. Los primeros cantan bendito, 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 bendito. Bendito, 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 bendito. Su nombre, la tierra, y los cielos, alabes su nombre, la tierra, y los cielos, y alabes su nombre, la tierra, y los cielos. Alabes su nombre, la tierra, y los cielos, alabes su nombre, la tierra, y los cielos, y alabes su nombre, la tierra, y los cielos, y alabes su nombre, la tierra, y los cielos, y alabes su nombre, la tierra, y los cielos, y alabes su nombre, la tierra, y los cielos, y alabes su nombre, la tierra, y los cielos, y alabes su nombre, la tierra, y los cielos, y alabes su nombre, la tierra, y los cielos, y alabes su nombre, la tierra, y los cielos, y alabes su nombre, la tierra, y los cielos, y alabes su nombre, la tierra, y los cielos, y alabes su nombre, la tierra, y los cielos, y alabes su nombre, la tierra, y los cielos, y alabes su nombre, la tierra, y los cielos, Acabes, su nombre, la tierra, los cielos. Acabes, su nombre, la tierra, los cielos. ¡Aleluya!